Nuestro saludo y nuestra felicitación a todos los maestros de Venezuela, a todos los maestros de nuestro estado Miranda y de nuestro municipio de Chacao. Ojalá que en la Venezuela del progreso tengamos maestros bien pagados, bien formados, que se sientan respetados, valorados por la sociedad y sobre todo con buenas escuelas y con buenos salones de clase. Quienes tenemos la vista puesta en el futuro, sabemos que al progreso se llega con educación. Esa es la vía para el progreso y por eso hoy queremos hacer un llamado a que todos nuestros dirigentes políticos, a que todos los que aspiran a gobernar a Venezuela y todos los que aspiramos a ejercer cargos públicos, pongamos el acento en la educación. Que el énfasis esté en los más pequeños. Quienes pensamos en el futuro sabemos que los más pequeños son el futuro y el futuro está en los salones de clase y en manos de nuestros maestros. Quiero aprovechar el día de hoy además para hacer un anuncio para nuestro municipio de Chacao. Quiero convocar a toda la sociedad educativa, a la comunidad educativa de Chacao, incluyendo a los padres y representantes y a nuestros maestros, a que nos planteemos como meta para el municipio, que cuando construyamos en nuestra próxima administración la nueva sede de la escuela Andrés Bello, además hagamos una ampliación para que también tenga liceo. De manera que nuestros estudiantes salgan ya no solamente con el noveno grado o el tercer año hecho, sino que salgan con el quinto año hecho. Que salgan de nuestra escuela Andrés Bello, que también tendrá un liceo directo para la universidad. Esa es una meta que nos estamos planteando hoy, un compromiso que asumimos. Invitamos a toda la comunidad educativa, pero muy especialmente a nuestros padres, representantes, vecinos y a los maestros para que lo hagamos realidad en un futuro cercano para Chacao. Felicitaciones a todos los maestros de Chacao, de Miranda y de Venezuela. El futuro está en sus manos.